¿Cómo se conoce a Hugo en la prepa? No, yo no tenía ninguna otra intención con él y no creo que él conmigo, pero se fueron dando las cosas y fue ya hasta el final, ya cuando salimos, que nos empezamos a tratar, a conocer y pues nos hicimos novios y hasta ahorita pues duró nuestro noviazgo seis años, seis meses y pues ahorita ya estamos a quince días de nuestra boda, la cual estoy muy emocionada y a la vez nerviosa porque es algo, una etapa muy importante en nuestras vidas y estoy entusiasmada porque se llegue ese día. Estoy muy feliz al ver a Mayra conmigo, ya quisiera verla con su vestido de novia y abrazarla. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí, déjame cuidarte, déjame abrazarte, déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas, te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas, te regalo las piezas que a mi alma conforman que nunca nada te haga falta a ti. Te regalo mis piernas, te regalo mis piernas, te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas, te regalo las piezas que a mi alma conforman que nunca nada te haga. Yoап. Te regalo mis piernas, te regalo Amén. Amén. Amén.